Sí que podemos añadir elementos que serán fundamentales para la prevención, entre los cuales está el vínculo. Es decir, uno de los factores de riesgo más importantes del suicidio es el aislamiento, es la vinculación de la persona que sufre con alguien o con personas que realmente le entiendan, le comprendan y que le ayuden como mínimo a posponer la decisión, a generar vínculos de confianza que le puedan ayudar a hablar de los sentimientos, a desarrollar capacidad de afrontamiento hacia esta situación. Por lo tanto, el familiar tiene un rol absolutamente necesario y crítico en la prevención del suicidio. Lo que pasa es que muchas veces el familiar siente que no hace suficiente, el familiar siente que no tiene las herramientas suficientes para acompañarlo. Y es verdad que es necesario mejorar, es decir, el acompañamiento que hacemos a veces no es el más óptimo o no estamos abordando las conversaciones como las deberíamos abordar. Pero no podemos olvidar que el familiar y el entorno es el factor protectivo más importante en el suicidio.